Las autoridades de Costa Rica arrestaron a nueve costarricenses, cinco colombianos y un nicaragüense como sospechoso de integrar una banda narcotraficante con actividades locales e internacionales y que además se dedicaban al lavado de dinero. El subdirector del Organismo de Investigación Judicial informó a los periodistas que el caso muy relevante para el país se investiga desde febrero del 2021 y que se llevaron a cabo 30 allanamientos en diversas partes de Costa Rica. El funcionario indicó que el modo de operar de la organización era trasladar cocaína y marihuana desde Colombia hasta Costa Rica por medio de lanchas rápidas en el Pacífico. La droga llegaba a la costa de Costa Rica y de ahí era trasladada hacia la capital San José, desde donde la marihuana era repartida por el mercado local y la cocaína era enviada hacia países del norte de América o Europa. La operación permitió el arresto de cinco colombianos de apellidos Estupillán Montaño, Montaño Montaño, Coriazos Valencia, Alegría Martínez y Hernández Riascos, así como un nicaragüense de apellido Hernández Ortés y los costarricenses Bermúdez Montenegro, Bermúdez Araya, Castillo Simón, Segura Duarte, Camacho Valverde, Bermúdez Montenegro, Campos Porras, Vallastero Vega y Cantillo Granados. Se investiga a esta organización por tres homicidios que fueron cometidos contra personas que eran miembros de la banda. La operación sigue en curso y entre los objetivos de las autoridades está el decomiso o inmovilización de bienes como vehículos, propiedades, dinero o sociedades anónimas. El narcotráfico se ha convertido en el principal problema de seguridad de Costa Rica en los últimos años y las autoridades atribuyen a esa actividad delictiva más del 60% de los homicidios que ocurren en el país. Costa Rica cerró el 2022 con 654 homicidios, lo que para ese momento era su récord, pero la cifra fue superada en 2023 desde el mes de septiembre. Hasta el 24 de noviembre, el organismo de investigación judicial contabiliza 826 homicidios, un 44.4% más que los 572 registrados a esa misma fecha del 2022. Para Noticias 12, Luisa Centeno.